hola hola my friends en el vídeo y veremos o daremos respuesta a una pregunta que fue realizada en mi canal antes de continuar puedes agradecer a todos el apoyo que me están dando todos sus like todos los comentarios que hacen en muchos de mis vídeos salen precisamente de sus comentarios de sus preguntas y si está en mí el conocimiento pues yo lo doy este es el caso un usuario pues del canal pregunta que si el smart play que utiliza virtual dj también se puede utilizar en cerato digipro y la respuesta es sí y ya les voy a decir cómo bueno ya hay un vídeo sobre el smart play de virtual dj para las personas pues que no sepan bien qué es pueden buscarlo en el canal sin embargo pues es la forma que cuando damos play automáticamente el sincroniza el play basado en la grilla en el grid o en las rejillas de los bpm listo en cerato se puede hacer eso pues en el momento estoy en el modo edición de cerato voy a explicarlo y ustedes pues lo probarán en casa porque si no me da problema para la grabación de este vídeo entonces para activar esa función tenemos que ir aquí a la tuerquita en configuración y en configuración vamos a preferencias de dj en preferencias de dj vamos en la parte inferior donde dice modo sync y aquí hay varias opciones casi siempre pues aparece esta que es la de no sincronizar automáticamente pues lo deja todo manual para que el mismo dj con él con la utilización o la herramienta del pitch sincronice las canciones aquí ya no nos ofrece alguna ayuda de esto ya hay un vídeo también en mi canal pero pues quise hacer este vídeo como para contestar esa pregunta específicamente y tenemos digamos que el nivel más alto de sincronización que es el smart sin y aquí en lo que hace es basándose totalmente 100% en la rejilla nos va a sincronizar las canciones entonces apenas ejemplo carguemos él la va a sincronizar va igual a los bpn y apenas demos play así de pronto tengamos algún error al dar play de no vamos a necesitar corregir porque él automáticamente se va a guiar por la grilla o el grid o o la cuadrícula de bpn va igual a las dos canciones listo pero eso sí es muy pero muy pero muy importante que el grid esté muy bien editado porque si no está editado pues la mezcla de la sincronización va a sonar muy pero muy mal entonces en esta opción vamos acá y está para que siempre cuando cargue una canción pues igual el bpn y la sincronice listo entonces está la forma de hacerlo aquí en cerato dj pro bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye